Realiza esta actividad recién. Conversas, tener una actividad de nuestra primera tarde, la primera segunda tarde. Yo me lo he comentado con tu que baby, que tengo muchos ejemplos de las que están juntos sin hablar de la misma manera y que tienen un conjunto de gente y el primer lugar de la gente, tú sé que hablas y el primer lugar de la gente que tengo en cuenta entre los hijos sin poderIE de su avión. No, pero no, pero no la venta en la vida, porque es un punto de vista en su parte. Y entonces, creo que es un poco de vista que no es posible que haya ninguna historia que haya hecho la entrada de la tierra con el Congreso y la violencia. No existe la piedra, es decir, que la idea de que ha de ser me merezca, Y aquí podemos hacer un poco para el avión de Dios, que es una guerra entre la mano y la verdad, que es una llave de cataclón de este tipo, porque tenemos el ajo de la tienda de una patrícula. Es una guerra que nos llaman del año 50, donde nos llaman el cartón, y nos va a dar acá. Y nos va a dar a todo. Una guerra tú, entreguen con el agón de la tienda, la tienda de carabinco, es una tabla. Y yo creo que esta experiencia de la población que los canales están en la zona de la area y nuestras ropa de la tierra, que es lo que nos permite que las heridas han cantado de esta área que vamos a llegar a la área del mundo. Gracias por ver el video. Entonces, yo no lo he visto, pero la primera vez que la persona tiene que poder prevenir a la expresión de los trabajadores de la parte que me ha preguntado por qué no me ha crecido el tiempo. Y también, bueno, cuando se le ha visto la vida de la gente, que la gente se le ha en el centro de la vida, y no lo hacía 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 la vida. se sumen en la película. Vamos a dar un trafo muy rápido y no podemos dar. Y al final que otro tiene que ser tratados, es que tienen que ser buen día y no están tratados de vernos. Y además, vamos a dar un tenso de verdad y así es que nos quedamos en un pequeño trabajo y nos quedamos en el tercero del otro y nos quedamos en la febrada. Y la lección del организum para que se fuera que tiene un gran fantasma y tiene una buena tarea para tener que tener que tener. El nombre total de ecosistemas de AD, que es tu par, y el que haces un esencia en tu propia idea de las ruinillas que me gustan y que estaban como ellos, y que estaban únicamente que hice un par de lébreos por que no había un lugar altísimo, mas. Entonces, este es el número que uno está haciendo en tuorous labor es tuya y tu sabes que y el trato de los que me han trabajado en familia. Cuando me parten ya, yo le voy a ir a la casa de la casa de la casa de los niños, y he comenzado a la comunidad de la comunidad de los niños, y en todos los años de la vida, y en el éxito de los niños, y también en el otro medio. Entonces, el hecho de los que se apoya la vida, me recuitha el mismo que me ha dicho que estaba en el lugar, y a la gente que me ha incluso en la biblioteca. Estaba en el lugar de que estaba en el lugar de создar la vivienda, que estaba en el lugar de estar. Otra vez, la familia de él nos vía los propios ejemplos, ese era todo sergotado. Sonido de la Fuerza Sonido de la Fuerza